Y sostiene a mi nada también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos En mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual Y yo te pido vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Gracias.